¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que estamos haciendo es dándole la opción a los comerciantes, ese antiguo informal o ambulante que había en Wilson, a profesionalizarse y ampliar su oferta, ¿no? Y ampliar también su público. Le estamos dando un orden, una seguridad a la zona y esto está haciendo que creja el flujo de gente. Como tú dices, anoche hemos inaugurado el segundo proyecto propio, Plaza Tech, ¿no? Que esperamos que se convierta en el centro de referencia para la moda tecnológica. Queremos que quien busque lo último de tecnología sepa que Plaza Tech es el lugar donde tiene que ir a buscarlo, ¿no? Y bueno, darle lo que le faltaba a la zona de Wilson, ¿no? Como decía, orden, seguridad, infraestructura es lo que nos caracteriza a RISCAL, ¿no? Es lo que estamos dando, cumplimos con las normas de intensidad y nos preocupamos mucho de eso. Por ejemplo, algo que tienen estos proyectos que no he tomado en cuenta proyectos anteriores es los accesos para discapacitados, ¿no? Tenemos accesos para discapacitados, galerías con pasaditos amplios. Entonces, estamos sumándole a lo que el comerciante de la zona ya venía ofreciendo, ¿no? Que es su oferta de valor, su producto, ¿no? Claro, en realidad lo que pasa es que esto creo que desde el origen ha tenido más que en realidad el tema del comercio, lo que al comienzo se asoció mucho y que ha ido cambiando también. Es un tema de la piratería, ¿no? Que es, creo, lo que le dio en algún momento, pues, a lugar un aura, ¿no? De, oh, místico también, y entre lo místico y lo mistérico, ¿no? Que son cosas distintas y al final eso también ha ido cambiando mucho porque creo que los mismos comerciantes se han preocupado. Ha cambiado radicalmente, ¿no? De hecho, esos comerciantes que te comentaba antes, esos pequeños comerciantes ahora son importadores, son distribuidores, ¿no? Son los que te traen una, este, marcas conocidas de computadora. Bueno, es que las marcas han hecho mucho, creo, porque las marcas entendieron que Wilson no era un competidor incómodo, era un aliado. Exacto, exacto. De hecho, ahora han escogido la zona de Wilson como el centro de activaciones, ¿no? Este, principales marcas, ¿no? Sí, claro. Y salen mucho, las marcas se lanzan ahí. Efectivamente, ¿no? Lo están buscando nosotros en los proyectos que hemos desarrollado, bueno, a la Junta de Propietarios hoy en día, porque nosotros desarrollamos el proyecto y esa está bien donde digamos, ¿no? Pero están buscándolos, ¿por qué? Porque la infraestructura permite el espacio, ¿no? Salones, este, áreas libres, este, amplias para hacer, este, campañas de activación, ¿no? Y lo han puesto como un centro, este, de piloto, ¿no? De hecho, no voy a, este, mencionar marcas, pero una marca conocida, Antivirus, ¿no? Ha destinado Wilson, ¿no? Y Lima como el centro de activación de Latinoamérica, ¿sí? Y estaba en la cuadra 13, este, de Wilson. Claro, claro. Entonces, la informalidad ahí, o la piratería, no voy a decir que ha desaparecido un 100%, pero hoy en día no encuentras solo computadoras ensambladas, encuentras computadoras de marca, encuentras lo último en tecnología, ¿no? Y también encuentras empresas de casa, desarrollo de software y desarrollo, este, este... Que a mí me parece que a lo largo es bueno porque además a las marcas les permite ensayarse en temas de competitividad para el resto del mercado. Creo que es un excelente sitio para probar, para ver qué funciona, para ver cómo hace frente también a la piratería cara a cara, ¿no? Es todo un tema de testeo para las marcas. Mira, eso habría que, este, que avanzar un poco más, en verdad. En principio, sí, pero diría que no solo un sitio de testeo, es que ahí es donde está el mercado. O sea, en Wilson, en casa de Wilson, la cuadra 11, 12 y 13, ¿no? Transitan mensualmente, y me puedo quedar corto en la cifra, entre un millón y medio y dos millones de personas mensuales. Es el 10% de la población de Lima. Claro. Está ahí en tres cuadras, ¿no? Una muestra de eso es el tema, este, de retail, ¿no? Tenemos ahí una empresa dedicada al cerro de centros comerciales que apostó por un sitio que nadie creía. Y ya lo dicen los especialistas en retail, va a ser el sitio comercial que más ventas tenga por metro cuadrado. Claro, con ese mercado, con ese concepto de mercado en tres cuadras. Claro. No, claro, es que además hay buenas sinergias ahí. No creo que era un poco lo que le faltaba a la zona para terminar de consolidarse. Complementar, este, de los servicios. Y es lo bueno porque, claro, alrededor de esa zona, pues, hay muchos pequeños negocios que ya funcionan como una parte tradicional. Ahora, lo interesante también es que estos servicios que se van ofreciendo no son estáticos, sino que, además, sobre todo, por detrás del rubro de tecnología, no hay tanta transformación frecuente. Son servicios que en la zona de Wilson se han sabido superar poco a poco, ¿no? Y no solamente, te digo, por el tema del alejamiento de la piratería, sustitución de productos, sino también por los mismos servicios que ofrecen a la gente. Hay garantía hoy día en muchos lugares. Hay todo eso. Y no sé, ustedes, bueno, ustedes han sido los promotores. Pero, ¿cómo han logrado hacer eso? Porque siempre hay el mito, y tú lo debes saber bien, de que en el negocio retail, las galerías tienen problemas para ponerse de acuerdo con vías asociaciones centrales, que por eso, pues, los malls funcionan. Buen punto, buen punto. O sea, conocíamos ese problema y desde la concepción de estos centros comerciales, ¿no? ¿Qué planteamos nosotros en los contratos con los comerciantes? Es que hay una administración profesional y centralizada, ¿no? Porque ese es el gran problema de todas las galerías. Son los mismos comerciantes que rotan la administración, ¿ok? Entonces, hay problemas para tomar decisiones. Hay intereses encontrados. Y finalmente, no sé cómo es una regla básica, ¿no? Zapateo, zapateo. Entonces, eso es lo que dijimos nosotros los comerciantes. Ustedes van a tener acá, aparte de infraestructura, una decisión profesional. Ustedes digan que es un negocio, ¿sí? Nosotros nos encargamos de qué? Darle un valor agregado a su oferta. Entonces, caminamos bien, ¿no? O acuerdos publicitarios, activaciones. Lo maneja una administración. El comerciante se dedica a vender. Y esto le suma a ellos, porque genera más tráfico en la zona, ¿no? No hay ya otro espacio donde hacer una galería. Nos encantaría a nosotros desarrollar una tercera galería en el mismo Wilson. Y encima cuanta 13, ¿no? Pero ya no hay más terrenos. Ya no hay más terrenos. Bueno, poco a poco te estoy haciendo transformando. También es un tema de ir viendo cómo va migrando. Ahora, ¿qué van a proponer en Plaza T que sea distinto de Ciberplaza? Ciberplaza y la idea de que, digamos, especializar el lugar en algunas otras cosas. Porque ya eso también es la fase siguiente de la evolución. Antes estaban todos mezclados. Y ahora yo veo, por ejemplo, al frente hay servicios más serigráficos y cosas distintas. O sea, hay como una locación distinta para algunos espacios. Y el tema tecnológico pues admite muchas divisiones, ¿no? Mira, eso es interesante. Como digo, el posicionamiento de Plaza T que lo hemos conversado con los propietarios y los vamos a asesorar en la medida que nos puedan en la junta de propietarios, ¿no? Cómo enfocar el tema de posicionamiento. Pero la idea es moda tecnológica, ¿no? En Plaza T que tiene que haber lo último en tecnología. En Plaza T que tiene que haber lo último en tecnología. Sí. Pero ese es el gancho, ¿no? Real Plaza está ahí, ¿por qué? Por el tráfico que generaba el sector informático, ¿no? Lo mismo está pasando en Plaza T que tiene que haber tres niveles. Dos niveles están destinados a tecnología. Un tercer nivel está dedicado a servicios. Hay gente que viene a aprovecharse ese tráfico que genera la oferta tecnológica de Wilson. Claro, claro. Y es un poco para complementar. Ahora, me imagino que muchos locatarios de Ciberplaza están en Plaza T. Exacto. Eso es una cosa que... Y así segmentan su oferta también. Y así segmentan su oferta, ¿no? Y así también se posicionan y también van a otra competencia, ¿no? Porque ellos no saben qué. Saben el potencial de la zona porque están ahí hace 20 años, ¿no? Y galería nueva que se ha hecho, ellos van y por lo menos compran un local. ¿No? Anoche en la inauguración, nada, tenemos los últimos locales. Nosotros estratégicamente hemos aguantado la venta porque sabemos que el precio va a mejorar, ¿no? Que no son los negocios, ¿no? Pero son los mismos propietarios los que quieren seguir comprando en Plaza T. Y gente nueva, bien, inversionistas, ¿no? Que vienen en función con rubros que uno no se imaginaría que podían haber en Wilson, ¿no? Moda, primera, tecnológica. Moda en ropa, moda en calzado, ¿no? Accesorios, ¿no? Es que en tecnología también hay bastante moda. Porque la verdad es que lo que a veces ocurre es que llegan un poco tarde. Y eso creo que es lo mejor. Una cosa que los comerciantes pueden saber para fortalecer su oferta hoy es que a veces acá el mercado en el Perú todavía se entera muy tarde de los avances tecnológicos. Y ellos pueden marcar la hora, ¿no? En eso. Wilson ya marca la hora. No sé si tú lo sabías, pero estos señores ya exportan. No solo son importables, exportan. Sí, claro, exportan de software y buena, ¿no? De software y de hardware. Exportan, ¿no? Compran en tales volúmenes o tienen precios y pueden exportar a algunos países cercanos. Entonces, en verdad, está creciendo tanto el negocio. Y esas gente ya no son informales. Como dicen, oye, son informales, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, con la renta? No hay problema. Estos son los mejores clientes que hay. Te cumplen, ¿no? De repente no te pagan el día 5 monqueado, pero te pagan el 8, el 9, el 10. Pero te pagan. ¿No? ¿Por qué? Porque es un negocio, lo cuidan. Y los que son propietarios, pues seguro que el local esté en buenas condiciones, el 100% en buenas condiciones, el que es el que alquila, no quiere perder el local. Sabe cómo se está revalorizando tanto el metro cuadrado de una tienda y el alquiler. ¿Tú tienes señal cuánto pagan por alquiler en la zona? No, no sé. Bueno, sí tenía una idea, pero no sé cuánto había cambiado desde 2009 hasta ahora. Se iba a pagar hasta 100 dólares por metro cuadrado. Es una barbaridad. Alquiler, ¿no? Alquiler, ¿no? O sea, en el sector residencial, o sea, uno paga alquiler. Están entre 5 a 20 dólares, así fluctúan estas, si querías. Acá fluctúan desde 40 hasta 200 dólares. ¿Sí? No creo que en muchos se estén pagando 200 dólares. 100 dólares con certeza. ¿No? Nosotros estamos hablando de locales pequeños, pero hay otros un poquito más grandes y es bastante. Y más que se compensa, además. El local más pequeño que ya está ahí, tu inversión lo baja de 50 mil dólares. Por local más pequeño. En promedio están pagando por un local, quienes adquieren 70 mil, 80 mil dólares. ¿Qué se pagan? Que se pagan por el comercio que hay, por el fuego que hay. O sea, en promedio las ventas ahí en Wilson, ¿no? Un día promedio fuera de campaña, 1.500 dólares por local. 2.500 locales en la zona. Esto es el potencial comercial que hay ahí. Esa gente son consumidores, pero también el tráfico que genera, por eso se han pillado la parte. Ya la tecnología, como te decía, real plaza, servicios que hay, tanto en los proyectos que nosotros tenemos, ¿no? Plisatex, ciberplaza. Claro. Ahí yo creo que el gran reto, y tú lo debes saber desde el punto de que cuando ya vas viendo la experiencia de los comerciantes, tiene que ver con la diferenciación entre ellos mismos. No sé, ¿cómo me hago yo de un pequeño mercado cautivo teniendo al costado un montón de gente que hace más o menos lo mismo? Y ahí a veces hay un dilema, ¿no? Que es que dice, ya, por ejemplo, ustedes como ordenadores del proyecto, acá vamos a poner a todos los que son especialistas en audio, por ejemplo. O acá todos los que se les han enviado. Pero a veces ellos tampoco quieren estar juntos uno de uno junto al otro porque va a haber uno que quizá capte mucha atención y los demás son para caos. Más bien ellos prefieren la entremezcla, ¿no? Es cierto, es cierto, ¿no? Y por eso se mueren, hay propietarios que en la misma galería tienen en diferentes niveles un segundo local, por lo que tú dices, ¿no? De repente el que vende celulares está ubicado en la zona de celulares, pero también quiere un lugar en otro lado, ¿no? Más cerca de la puerta o en otro nivel donde va a usar otros servicios y ya venga el celular al costado. O la computadora o el iPad o lo que tú quieras porque encuentras de todo en Wilson, ¿no? Pero el tema de la diferenciación, y como te decía yo, es parte de lo que nosotros vimos que faltaba en la zona y lo ven los comerciantes, es el tema de infraestructura. La mayoría de galerías, sin mencionar ninguna, no cumplen las normas de INDES, ¿no? Y la municipalidad está haciendo los esfuerzos del caso, ¿no? Pero, bueno, conforme se vaya institucionalizando más el tema de la seguridad y tanto el consumidor como el mismo comerciante o el de la tienda, se da cuenta que hay galerías que ya no pueden estar abiertas. De hecho, algunas están notificadas ya para cerrarse. Entonces, han visto eso, ¿no? O sea, la puerta que nosotros les damos no va a tener esos problemas. Y cuando el público empieza cada vez a darle más valor a eso, y lo vuelve a pasar, lo pasó en mesas redondas hace unos años, y hace poco, ¿no? Definitivamente no hubo pérdidas, pero de nuevo un susto, ¿no? Dicen, oye, el público, ¿qué va a escoger? El público es un público cada vez más exigente, de otros niveles de esos económicos. No van a ir a meterse en una galería donde ves los cables sueltos, pasadísos angostos, que no hay señalización. No, prefieren una galería ordenada, iluminada, de seguridad. Claro, el público cada vez está acostumbrado a mejores estándares. Está exigiendo más. Y el tema de marketing, por ejemplo, a través de estas asociaciones, propietarios, ¿pero cómo pueden enfocarse? Porque acá es importante, creo, para las que, sobre todo por un proyecto comercial, hacer un poco de marketing conjunto, ¿no? Que es lo que a veces le falta a estos enclaves comerciales. ¿Cómo lo es? Ok, nuevamente ahí entra esta administración centralizada, ¿no? Es una administración profesional que se dedica no solo al mantenimiento, no solo a la seguridad, sino también a las acciones del marketing, ¿no? Se plantea lo que se va a hacer en junta de propietarios, ¿no? Obviamente se busca hacer, trabajar en posicionamiento del centro comercial para que genere el tráfico de gente y ahí, dentro del centro comercial, cada comerciante en su rubro haga su propia identidad. No, claro, te lo digo porque, por ejemplo, para el tema informático, pues, por ejemplo, tener una web con un catálogo en línea es básico, ¿no? Correcto, correcto. Son cosas que pueden irse implementando. Estamos desarrollando, ¿no? El Facebook de Ciberplaza, el Facebook de Plaza Tech, ¿no? Porque es un medio que hoy en día nadie puede dejarlo, pasar la oportunidad de estar ahí en esos presentes, ¿no? Porque por ahí va ahora la publicidad, ¿no? Poco a poco se están desarrollando estos medios, ¿no? Pero como te digo, está organizado. La administración centralizada es la clave del éxito de los proyectos que desarrollamos, ¿no? Perfecto, Raúl, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un saludo. Este proyecto, pues, de Montería Riscal, ¿y vendrá alguno más en la materia? Bueno, me dices que no hay espacio ahí, pero vamos a tener otro lado. A alguien no nos encantaría, pero tenemos dos proyectos más en el centro de Lima ya en cartera. ¿Del mismo rubro? Vamos a dar, este, de qué hablar con los que estamos, este, trabajando, ¿no? Pero siempre en el formato de galerías. Vamos a dejarlo. Te daré la primicia apenas, este, apenas, este, lo lancemos comercialmente, ¿no? Pero sí, proyectos propios y también con el gerenciamiento de la asesoría para terceros, ¿no? Este, para, este, desarrollos, este, inmobiliarios de diferentes, este, características. De hecho, te adelanto que estamos, y espero, este, comunicarlo, este, pronto, ¿no? Como inversiones extranjeros, que están con un proyecto muy interesante, que va a ser muy bueno para, para Lima. Perfecto. Gracias, Raúl, por el superestado. De hecho, la invitación para estar en, en Plaza Tech, que está abierto ya, ¿no? Ya, lo volvamos a ver. ¿El horario, atención? De 9 a 9. De 9 a 9. Entonces, ahí, en Wilson, frente al, al Quilón, Washington. A tres cuadras del Sanjón. A tres cuadras del Sanjón. Muy cerca de Real Plano.